El Ejecutivo de la Universidad de Madrid El Ejecutivo de la Universidad de Madrid El Ejecutivo de la Universidad de Madrid ¿Alguien está en la Universidad de Madrid? ¿Alguien está en la Universidad de Madrid? ¿Tampoco he hecho ocio? Pues mira, a ver... Sí, yo... ¿Puede ser el exito? ¿Puede ser el exito? ¿Qué más? Porque mi único ha puesto dos... Tenemos ya casi 15.000 hombres Entonces, para que sepan que no se va a quedar solo como un papel o una buena intención No pudimos votar alrededor de 600 personas solo en una cajita. Es pergonzoso tener que estar aquí afuera reclamando algo que por derechos nos corresponde. Estamos aquí para luchar por nuestra remontación, por nuestra México. Esto debe declarar a los tribunales y los que saben la derecha de este país. Vienen que saber que esto es la causa de la elección. Yo llegué y la fila le daba una vuelta a toda la manzana. Estuve ahí desde entonces hasta las 6 de la tarde. Llovió, no comí, no nada, yo quería votar. Es increíble que todos los que estamos aquí, que principalmente somos jóvenes, no hayamos podido votar. Nada más queremos votar, es lo único que queremos. Estuvimos ahí aproximadamente desde las 9, 10 de la mañana para poder ejercer nuestro derecho a votar y nos tuvieron ahí sin decir ninguna respuesta. ¡Venacruz! ¡Puebla! ¡Chicuaca! ¡Venacruz también! ¿Venacruz? Yo también. Cuando llegamos, cuando estábamos cerca de votar, nos mencionaron que se habían terminado las boletas. No es posible que a las 7 de la mañana esté casi agotada la capacidad de boletas para personas que no pueden votar en su estado. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Vive! ¡Dilecto! ¡El voto es un derecho! Tenemos frío, tenemos hambre, estamos morados, está en la chica. Tenemos frío, 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 tenemos